qué en qué no creo que no acá tengo eiketagentito como están sólo aquí en un nuevo como cuban bueno vamos a jugar a Star Wars Fallen Orden y vamos a intentar pasárnoslo y vamos a estar subiendo episodios diarios y bueno vamos a empezar pues a iniciar esta gran aventura de Star Wars Fallen Orden vamos a empezar con no sé dice jugadores que quieren enfocarse más en la historia y buscan un desafío de combate mínimo vamos a empezar como caballeros Jedi porque no tenemos tanta experiencia bueno iniciamos bueno 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 No, 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 no Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal Pero el jefe quiere hablarte Quizás sea algo bueno Aquí está jefe Bueno, eh Empezamos aquí ya de modo de historia Aquí estamos Hay una falla en la línea 10A Transbordador con problemas El personaje Necesito que los operarios suban a pegar los cables El humano es una maniobra fácil Doblarán su salario este turno Vamos, Cal Ganar un extra no suena mal, eh Bueno, de acuerdo Muy bien, vamos Vendedores de chatarra del espacio Bueno, hay que ir Con nuestro amigo Estoy detrás de ti Ok, corremos ¿Cómo corremos más? No tengo idea Saltas con el lado Perfecto Ok, esto es básicamente la primera parte del videojuego No creo que haya complicaciones para pasar esta fase 1 De... De... Del... Del común Echa un vistazo Una nave separatista Hace años que no veía un Luke de Hulk Sí Años Supone que esa es una nave separatista Se supone que esto ya es después de la orden 66 Donde... Bien, vámonos Donde ya dice... Se extinguieron Y... Eh... Pero me dejen debajo a... El audio... El audio... Volumen de juego Así para... Para que... Poder escuchar más mayor Sí, como les decía Creo que esto es... O sea, esto es después del orden 66 Y... Pues... Están buscando ahorita a los Jedi Oye, ¿Estás bien? Sí, estoy bien La escalera no sirve Y se... Se cayó la escalera ahí Y... No hay problema Improvisaré Te veo allá, amigo Se... Por lo que entendí el trailer y esto Somos... No eres basura aprobada Basura, pero no aprobada Clase de Jedi Padawan Que sobrevivió a la orden 66 Y se... Se cruza más Se mantiene escondido en un... En un pequeño planeta De vendedores de chatarra Controlado por el Imperio Bueno... Espero estar por acá Eh... Para donde tengamos que ir Tranquilo Pasaba por aquí A ver... Su panito Taca crédito Y ahora donde vamos Por acá ClT A ver... Ok Estamos... Tipo escalando Como... Tipo Spider-Man Algo así Y ahora... Saborear los créditos Hay que llegar allá Esto será una noche alocada Terminemos con esto Ah... No podemos Pongo que nos podemos agarrar de esto rojo, ¿sí? Ok Ok... Y ahora nos... Esperemos si salga bien Certo Ay... Caramba Bueno ya... Subimos todo bien Hay que ir para acá No vayas a matarte Esa es la idea Eh... Ok... Seguimos Seguimos No sé si haya sido bien para acá Vamos a ver si podemos pasar por aquí Si no pues hay que regresarnos Perfecto Si se puede Eh... Recordamos que esta es la primera parte Que miedo Solo paso por aquí chicos No es necesario que salgan a saludar esta vez Como... Tú sí Mover Controlar al personaje Y así No puede ser Pero No No Es algún tipo de acción O sea Hay que... Supongo que hay que llegar ahí Uff Llegamos del milagro, ¿eh? Perfecto Sub... Seguimos subiendo Ah, acá están nuestros amigos Sube una bien Ahí estaré Y... Te sueltes con la... Ve aquí nos dice Perfecto Y esta es la tipo de escalera Yo creo que hay que subir Sí Perfecto Nos vamos a agarrar bien Uff Se cayó eso Por poquito Nos quedamos juntos con ellos Y ahora Hay que bajar Ok De oraciones Ok Soltamos ¿Cómo llegaste aquí? ¡Wow! Que mujer No sé Eh... No sé cómo Como yo En... La galaxia no hay Máquinas para corte de pelo Pero... Quién sabe Nos balanceamos Como hoy Tarzan El compa Tarzan El grito de la gloria Ay, cabrón Bueno Perfecto Y ahora nos deslizamos Por acá abajo Ok Miren El cortador de nave Llegó Estamos muy llegando Ahí va Ahí va ¿Qué oraciones tenemos que ir? ¡Qué buena vista! Ok Hay una cuerda Tal vez Sí Vamos a subir la cuerda Perfecto Vean Qué clase de nave Es Aunque es una nave imperial Supongo No sé Aunque sea de este De este tipo De planeta Supongo Que qué pasó Por aquí Sí Ay caramba Que me caigo Estoy a punto De caerme Ok Dice que la palanca Del control manual No sé Bueno Vamos a aventarnos A esa plataforma De color amarillo A ver si Hace Porque ahí está Vamos a ver Si llegamos Uff Qué suerte RS para jalar No tengo Es tu turno Ah ok Y aquí me levanta Acoplamiento asegurado Y Ok No me deja pasar No me deja girar Por acá Supongo que hay que aventarnos Para este Que está A la izquierda Estás bien Perfect Ay Me diste un susto Amigo Bueno Y Hacemos la misma Aguardo Ya lo tengo Situación Con esta otra Ya que nos levantaron Ven aquí arriba Tengo que hay que Saltar Para acá arriba Vamos a ver Si no nos caemos No Fácil Un salto fácil Con práctica Ven a ver esto Es un casa jedi Bueno Qué suerte Un gran día Para los chatarreros Esta pila Cuánto lleva aquí Cuatro años Cinco Cinco lleva ahí Supongo que van Que él iba a esa nave Porque pues sabe Cuántos años llevan ahí Esa nave Supongo que él iba ahí adentro Sí, tal vez Creo que es nuestro día de suerte Sí, ese sí Vamos a armar El logo De Lucheta Aquí vamos a desarmar Naves caídas de la guerra Y todo para que construyan Unas nuevas Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo Por los jefes Y la paga era mejor En tiempos de la república Oye, ten cuidado Con la que pizarra Arturito Una comisión así Puede sacarte De esta húmeda roca ¿Por qué crees Que quiero irme? Por favor, Cal Eres solo un chico No querrás terminar como yo Con el tiempo Tendrás que irte Y vivir la vida Hallar tu destino Se están llevando Un plato de naves Deberíamos bajar Oye, no me estás escuchando ¿Qué fue eso? Se reventó No, se están cayendo No, se están cayendo No van a ser nadie No Ah, no, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se está sufriendo, pues... Se me ha ratificada, eh. Ahí no se vuelve. Se vuelve. De milagros sobrevivimos. ¡Bravo! ¿Estás bien? ¡Hal! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Bravo! ¡No puede ser! ¡Te va a caer! ¡Me resbalo! ¡No! ¡No te sueltes! ¡Yo! ¡No resisto más! ¡Bravo! ¡No manches! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Estás bien, Prof? Estoy bien. Solo atrapado. ¡No hay piloto! ¡Nos sacaré de aquí! ¡Resiste! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡Esa cosa apenas si vuela! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Tenemos que... ¡Hay que irnos! ¡Ven! ¡Sí! ¡Qué diablos! ¡Pos! ¡Eh! ¡ � Juok!? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué pasó! ¡Fu... !Fu... fuiste tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Eso fue la fuerza! ¡Cierto! ¡ huhu! ¡Pero los he visto! ¡Conozco las historias! ¡Las he oído! ¡Anna una recompensa! ¡No sé! ¡No sé! al parecer con cuidado que había sido un queda y un padawan y pues le está pidiendo de que no diga nada para que no lo capture la el imperio de thor video venimos acá en un metro ahí como bien si no sé un metro espacial quizás cal trabajo contigo hace tiempo nunca te había visto hacer algo así hemos pasado por el infierno juntos y conozco el riesgo que tomaste por mí es que es que no sé cómo pagarte ni lo menciones de verdad oye no te preocupes por mí pero este lugar no es seguro deberías ya sabes desaparecer solo necesito volver por mi mochila tapers me debe un favor dicen que estaba en narsada si no me verás por un tiempo brauf si está bien está bien cal y bueno al parecer lo que tenemos ahora que es como se llama huir porque en el momento que él activó la fuerza o sea que él usó la fuerza del imperio lo pudo haber detectado como persona con fuerza de luz algo así estoy entendiendo no sé nuestro amigo desapareció estábamos acá sentados las pero ya está y tú eres la peluda de hace rato que raro apunta ahí va a nuestro amigo hasta donde lo quieran vamos a ver pero sí sí que hice donde vas y siquiera dijo que iba la mente se está yendo espero en unos traiciones porque me cayó bien y no quiero no quisiera matarlo ahora que no no me deja abrir tiene que haber otra forma de regreso el carambo qué rayos pero que nos drogó o alguna cosa así no creo esto me recuerda a raw one o a una nueva esperanza donde se entra dar vader tengo miedo de abrir de silvabro y que venga a dar vader aunque supongo que esto es una visión solamente pro ay we no puede ser ya no sólo mira bien y escucha maestra confía solo en la fuerza el tren se detuvo sí algo está pasando creo que fue era su maestro todos de pie identificaciones listas no no puede ser son estromptuos tal vez sea otra inspección por contrabando creo que ya se dieron cuenta de que hay un jedi porque activamos la fuerza ccoo o o no desaparece una nave de dar venger Esa parece una nave de dar vader uy creo que es una hermana inquisidor o algo así visto en comics sí Son las hermanas De la muerte o no Estos son todos Si, segunda hermana Buscamos a un peligroso fugitivo No es un anarquista común Sino un devoto De la traicionera Orden Jedi No entregar a este traidor Resultará en una acusación de sedición Entrégate ahora O todos los presentes Enfrentarán una ejecución sumaria Creo que Alguien debe dar un paso adelante Nos va a dilatar No puede ser Trabajo aquí desde hace mucho tiempo Antes de la guerra En el ajuste y rearmado de naves El mejor de la galaxia Luego llegó el imperio Los ingenieros Son chatarreros Los obreros Empezaron a trabajar Uy, que ahí traemos otro sable Solo que Tenemos que decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Sí No puede ser Mato a un enemigo No puede ser No pagarás por esto Lo prometo Venga ¡Venga, reto! ¿Qué fue eso? Estaba buscando la persuasión La de ella Morirá ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Alto! ¡No te muevas! Tranquilo Necesito atacar con el sable Uy Ok Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Contacto confirmado Disparen a matar Ahora te las verás conmigo Jedi Uy Oh nos atacó a dar un tiro Uff Uy doble tiro Muere Sufre Matar a mi amigo Todo esto va por mi amigo Me acabo de distraerlo A una salida Yo me dejaré su muerte ¿Por qué es lo que hace? Tengo que seguir No ma pierdo No ma... No ma... No ma... No ma... Ok, bajamos, bajamos Listo Están dos Yo creo que podemos saltar Solo que quieran mover ellos Nos seguimos corriendo Antes de que nos encuentren Ay, pues Decidí descansar Así es como me preparo Así te preparas para la muerte Descansarás al morir, Stormtrooper Ok, dice RS Sí, sí Por favor ¡Atrápenlo! Sí, de acuerdo Lo tengo ¡No quiero morir aquí! ¡Uf! ¿No puede ser? Creo que es la barrita verde Que parece que es la vida ¡Mierda! Muerto otro ¡Nos cubrimos! ¡Atacamos! ¡Están teniendo suerte! ¡Cubrimos! ¡Eres veloz, ¿no? Uy, dos por uno Dos pájaros ¿Y ahora qué hacemos? Bien, sí Venga, venga, venga Ya te he venido Uy, lo congelamos Muerto Usa la fuerza En objetos de contorno azul Ok, supongo que hay que escalar Sí, sí, sí Seguimos ¡Alta! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Oh! Maté solamente con defender Si el fugitivo viene por aquí Estoy... ¡Ahí va! Ok, no, no, no Por acá No, no, no Está cerrado Ah, tal vez hay que escalar por aquí Ok, venimos Venimos Ok, si nos acaba Subimos Ah, no puede ser A eliminarlo Quizá eso no sea bueno Es llena y está débil No Madre, ¿sabes? Deberíamos perseguirlo Este llena y es peligroso ¡No! 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 El llena y el que se está Vamos, no, no, no Ok, seguimos Ve al frente Para el tren Mía, un golpe Y morimos No quiero morir En estas alturas Tengo que vengar a mi ¡No! 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 ¡Debo cubrirme! ¡No, no puede ser! ¡Una nave! ¡Debo avanzar entre ráfagas! ¡Ahora! Voy a avanzar entre ráfagas Corre, 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 corre ¡No! ¡No! Si hubiera sido un pariato No hubiera sido un pariato ¡No! ¡Qué malo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Ahora no estamos curando ahí ¡No! 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 ¡Más rápido! ¡No! 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 ¡Está aquí! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El acoplamiento! ¡Le dispararon! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Debo bajarme! ¡No! ¡Hay que movernos rápido! ¡No! ¡Hay que bajar! ¡No! 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 ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Sí, que es malo, hermano! Bueno, ya... ¡Todo queda a subir! ¡Esto es malo! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, otra vez está nada. ¡Tenimos que ayudar! ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogerán cuando podamos! Ok, vino nuestra dama. ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Jodai! ¡Y está débil! ¡De acuerdo! ¡Muera, tírate! ¡Deprisa! ¡Rompe su guardia! ¡Ya! ¡Al menos logramos terminarlo! No puede ser, morimos. Dice, Kale puede bloquear ataques. Vamos a revivir. ¡Ay, qué chiste era no morir! Pero, supongamos que esto no pasó. ¡Así! Ahora nos toca contra estos enemigos. ¡Nosotros nunca hemos muerto! Creo que tienen miedo. ¡Es demasiado rápido! ¡Innerguidos! ¡No! ¡Aquí está muy llena! ¡Nosotros no quisiste! ¡No, sin! ¡Se rompere la guardia! Hay que esperar siempre que venga el disparo. ¡Logiamo! Y el disparo se nos reviende. ¡Que reopening de ellos! Ok, para nuestro hermano. ¿Se encuentra uno? Digo, uno de los uno. ¡Pum! ¡Qué tipo con dos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fa! ¡Nosotros! ¡Fa! ¿Puedo tratar de que ellos dos se maten? No, 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 eso no es posible. ¡Parramos! ¡Huvir, hay que huir! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¿Ahora qué? ¡Uy! ¡No, no, se va a caer la nave! ¡Corre, corre, corre! ¿El tren se detuvo? ¡Hay que huir! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Bueno, esa nave es otra nave que viene hacia nosotros. No creo, eh. ¡Ah, esto no es bueno! Sí, viene. ¿Puede ser? No, 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 no. Está subido en el sensor. ¿Se abre? ¿Se abre? No, 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 no. ¡Vate ahora! ¡Nos salvamos gente! ¡Espujete! ¡Nos salvamos! No puede ser. Fue... Fue muy... No puede ser. No, estamos caído ahí. ¡Madre! No me digas que es una nave de la que mató a mi amigo No puede ser No puede ser ¿Vas a algún lado? Esa postura la reconozco Tal vez fuiste entrenado después de todo ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras No diré que la mente es una especie de espada ¿Qué están haciendo esto? Toma ¡Madre mía! Uy ¿De qué es fuerte? No, bueno Corrí No, no voy a poder contra ella Vamos, 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 vamos Uy Le va de sus ataques presionando ¿Qué es lo que nos está cerca? Sí, vamos No puede ser Ha, ha, ha Bien, empezamos a resistir Uy, no se ha salvado Cuando se mataron, tal vez No, está muy bien, está muy bien ¡Sube a bordo! Corre, corre, levántate, levántate, levántate No puede ser Viene contra nosotros ahora ¡Súbete! Madre mía ¿Cómo estás? No, no, noiodate ¡Adiós! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Because sí! ¡Es una deuda! ¡A la tu minded! Lo mató. Qué buenos. Muy bien, apaga esa cosa y toma asiento. ¿Quién es otra cosa? Irjunda. Y este es mi capitán, Gris Tritus. ¿Cómo estás? Sí, la Mantis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal, que estés. ¿Pero esa quién era? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza y caza Jedi sobrevivientes. ¿Y ahora qué sabe quién eres? No se detendrá hasta que ella te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales. Oímos que los inquisidores venían a Braca. Y entramos en acción. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo. Has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir. ¿Como qué? Como reconstruir la Orden Jedi. Ustedes. ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? ¿El Consejo Jedi? Desapareció. Ya lo sabía yo ir. Soy todo lo que tienen. Capitán. Fija curso abogano. Ya, ya. Mientras tanto, intenta relajarte. Ve, estás a salvo. Por ahora. Uf. Sobrevivimos... Fue un buen... Buen día, ¿eh? Tendrás que irte y vivir la vida. Hallar tu destino. Cal, cuidado. Estabas hablando dormido. Bicho raro. Sí, pues. Va a ser un poco complicado superar el amorte de nuestro amigo, pero... Todos lo haremos por él. Estamos aquí en la Mantis. Se llama la... La nave se llama la Mantis. No, no. ¿Luis? Ahora no. Tengo que hacer. Ok, intentamos hablar con... Con el capitán de esta nave. Prácticamente... No me molestes ahora. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Esperar a que aterricen la nave o qué? ¿Dónde será que puedo haber? A ver... Ah, ok. Esto es un... Tipo de guitarra espacial. A ver, a ver... ¿Qué nos tiene preparado nuestro amigo Kali? Esa canción... Yo la escribí... Hace años... Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi... Pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No. Pero conocí a tu maestro. Yaru Tapal. Era un genuino guardián de la república. Él era un héroe. Escucha. Algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero... Mi conexión con la fuerza se renó. ¿Quién es esa que tres que tienen? Cuando medito y bajo la guardia... ¿Quién sabe qué le habrá pasado a nuestro... Pierdo el control. ¿O padre? Es como volver a ese momento... ¿Quién sabe qué nos habrá pasado a cualquier... ¿Quién sabe qué nos habrá pasado a cualquier... ¿Quién sabe qué nos habrá pasado a cualquier... Somos él. Y no estás solo. Pero lo que entiendo, ella es un... Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Y ella quiere que nosotros creamos... Creemos otra... Orden Jedi. Bogano. Esto es Bogano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El Imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave... Para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza... Superaría su prueba. ¿Y como tú ya no eres una Jedi y necesitas de mí? Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero... Hasta entonces... Creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe. No lo sé. No me da buenas pina. ¿Cómo sé si ella no es uno? Supongo que estoy buscando a un Jedi. Pero si ya hay uno por aquí... ¿Por qué me necesitas, Sir? Punto de habilidad adquirido. Perfecto. Como ando de buenas en este video... No solo va a haber... Un episodio. Sino que van a haber dos episodios. Solo necesito concentrarme. Meditar. Tal vez este video dure más de lo previsto. Pero... Bueno. Tienes suficientes puntos de habilidad para aprendernos habilidades. Ok. Árbol de habilidades. Usa tu punto de habilidad para aprender ataque muy pasado. Pesado, perdón. Bueno. Se supone que ese movimiento lo podemos hacer con la Y. Va. Va. Ok. Acabamos de meditar. Listo. Oh. ¿Un Troidi? Hola. ¿Un espía Troidi? Soy Cal. Sí, estoy bien. Es que... Busco a alguien. No, no a ti. Yo... Busco a un... Jedi. Creo. Aguarda. ¿Conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? Oye. Espera. No sabe dónde está el Jedi. Lo hackeaste. Bueno. Después de todo, nos va a servir este droide. Es la bóveda que mencionó Sir. Ahí debe estar quien me espera. Tiene una forma de un pie... Especial. ¿Y dónde está el droide? Acá está. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ese bicho sí que es... Sí, no tengo idea. ¿Alguna idea? ¿De algún modo debemos cruzar esta brecha? ¿Una tirolesa? Uf. Ok. Ah, ok. Lo podemos usar también como tirolesa, eh. ¿Cómo sabías que funcionaría? Está otro para meditar. Ahora no queremos meditar. Vamos para acá. Ok. Y ahora... Ten cuidado ahí. No parece seguro. Igual que en el vertedero. Nos dejamos caer. No, 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 no. ¿Y dónde tenemos esto? No, yo no. Eso fue muy valiente. ¿Estás bien? Aguarda. Te ayudaré con eso. ¿Me dejarías? No. ¿Sí? Oh. Está bien. Bien. Es tu brazo conector, pero... Esto te ayudará a moverte por ahora. Muy bien. Pruébalo. ¿La bóveda? Sí, hacia allá me dirijo. Bien. Pero... Primero tenemos que salir de este lugar. ¿Qué hice? Personalizar salidos. ¿El color? Podemos ponerle un naranja, verde, azul, azul, emisor. Vamos a probar este. Un switch. Switch este. Empuñadura. Esta. Y el material. Solamente va a ir así. Ah. No está tan mal. Ah, Bibi. Eso es pequeño para mí. No te preocupes. Descubriré cómo salir. Oh, no puede ser. No puede ser. Nos bajamos media vida. Ah, dice. Cúrate con la flecha para arriba. ¿Nos podemos curar? ¿Un estimulante? Sí, que me sorprendes. Él nos lanza un estimulante. Nos la inyectamos en el corazón. Y como nuevos, hermano. Mejor. Gracias, droide. Muy bien. Aquí voy de nuevo. ¿Está bien? Ven. Creo que no quiere que nos volvamos a... A... Bueno, eh... ¿Cómo llegaste aquí? ¿No recuerdas? Seguimos con el video. No había conocido a un droide olvidadizo. Bueno, ahora sí. Creo que... Que ya. Ya no nos interrumpen más. Dice... Ahora puedes acceder al... O lo mapa, no sé qué. Podrías exportar con la X. Listo. Creo que hay otra cosa. Mira, un cofre. Una pequeña especie de caja. Vamos a abrir. ¿Qué es eso, BD1? Nuevo emisor adquirido en Ocordoba. Escaneando de nuevo. Escanear. Gracias por la ayuda. Ok, se está escaneando. Que es una ca... Una clase de... Fósiles dibujados ahí. ¿Quién sabe? Bueno... Nos retiramos. Y ahora nos vamos por... Si podemos saltar ahí. No. ¿Cómo regresamos? Ah, por allá arriba. Perfecto. Y ahora... Hay que llegar... Allá arriba. ¿Cómo llegamos allá arriba? Ok, mira, acá nos aparece bloqueado y disponible. Ok, hay que ir hacia acá, que está lo amarillo, que es para donde tenemos que ir. Tenemos que... Devolvernos. Y bajar. Perfecto. Listo. No puedo llegar ahí. Tendremos que hallar otra forma. No. Tenemos que ir hacia acá. Ok. Quizás saltamos aquí. Uy. ¿Y aquí qué? Le creo una especie de... Madre mía, ¿qué es eso? No. Oh no. Duerme, 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 duerme. No voy para abajo. No tengo gesto. No me voy para abajo. No tengo gesto para nada. No me voy para abajo. No me voy para... No me voy para abajo. ¿Vamos a caquear esto? ¿Vamos a caquear esto? ¿Puedes enfrentarte a ese hogar? Muy valiente Ok, y ahora Vámonos por acá Ah, ok, o sea ¿No es esto de aquí? Ah Saltamos de nuevo Creo que acá hay otro de estos Ya nos subimos de nuevo Y ahora supongo que hay que ir para Ok, o sea Podemos bajar así ya, a ver Y Seguimos, seguimos, seguimos Bajamos Oh no Ay no murió, no murió Uff Oh oh, ay no ¡Corre! ¡Vamos! 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 Ok, tenemos que ir por allá Podemos guiarnos acá ¡Madre pía! V ¡Lánzalo! Oh no Oh no Uy, no puede salir Eso, lo cogelamos Una perna coja Una perna coja pegante Oh no, movete, movete Oh no Oh no Uy Ya prácticamente no tiene nada Muerto Madre mía Hemos matado a un sapo De tres ovos Vaya que sapo era Ok, ahora subimos No tenemos Prácticamente vida Ahí vamos a meditar De repente y podemos Hacer nuevos Animales que matamos Revivieran Entonces prácticamente ¿Qué? O sea, no sé Si haya sido bueno o mal O sea No, no, no Regeneramos la vida No 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 Es que escalear Gran trabajo Por acá hay especies de cosas que sean Vamos por acá ¿Ves algo ahí? Supongo que vamos No me deja de seguir caminando Ahí era esta cosa brillosa Hazlo otra vez Es difícil, maestro Sí, el camino es difícil Podrá parecer imposible Pero con persistencia y la fuerza como tu aliada Superarás cualquier obstáculo Dominarás cualquier camino Ahora, trabaja para alcanzarme Ok, supongo que están en un juego De ahí Corre, corre No, por ahí no Eh, corre, corre A ver Ahora, alcanza mi posición Lo logré Con persistencia y la fuerza como mi aliada Recordando viejos trucos ¿Podrías mostrarme ese atajo de nuevo? Ok, ya tenemos un nuevo Una nueva cosa desbloqueada Y ahora hay que subirse Por acá Vamos, vamos, vamos Ok Supongo que podemos irnos por aquí Perfecto Ok, no está randa qua Supongo que No, funciona, no Lo de meditar O sea, no se regeneraron Por favor Me dieron vidas a haber jugado Ay, caramba Oye Algo que podamos usar Ah, no No sé cómo nos agarró De De la de esta Vamos Descubrir Un tipo de elevador Ok Esta parte Ya venimos Ok, listo Y ahora Según yo Es para acá Ok, sí Vamos a ir para acá Y Vamos a correr por la pared Uno, dos Uno, dos Uno, dos Listo Seguimos corriendo Ok Una carrera Oh, gano Poblida antigua Estamos llegando ya Ya verás Aún no hemos terminado De acuerdo De acuerdo Tal vez habrías ganado Tal vez Ok Todo negro Increíble ¿En serio Entramos por ahí? No, por la No se Ok Ya estamos Acá Ahora Estamos ¿Qué fue eso? Encanear Encanear Un poco Código QR Ah Ok Llegamos A la bóveda Bien hecho Seas quien seas Pasaste la prueba Que dejé atrás Y lograste acceso A la bóveda Y a este archivo Uno De muchos Registros cifrados Guardados En el droide Soy el maestro Hino Cordoba Tal vez Ignore tu nombre Pero conozco Tu propósito El destino De la orden Jedi Está en tus manos Este Sitio Esta Bóveda Es un templo sagrado Erigido por una civilización extinta Conocida como los Zefo Meditando aquí Se me concedió una premonición A través de la fuerza Una visión del fin Deposité en esta bóveda Un holoclon Jedi Contiene una lista de nombres Y ubicaciones de jóvenes Sensibles a la fuerza En toda la galaxia Adelante hallarás La cámara interior de la bóveda Pero también otra prueba Solo puedo confiar este holoclon A alguien que haya seguido mi camino Y entienda Busca las tumbas ocultas De los tres sabios Y aprende a percibir Los misterios de la fuerza Como los Zefo lo hacían En este droide Hallarás todo lo que necesitas Para triunfar en este viaje Ve al mundo de los Zefo Ahí Encontrarás paz En el ojo de la tormenta Buena suerte Jedi Y que la fuerza Te acompañe Creo que eres tú A quien debía conocer ¿Sabes? Hace tiempo que yo Estoy solo Sin ningún Propósito Solo Escondido Eso no es vida No para un Jedi O un droide Tal vez Sir Tenía razón No hay por qué esconderse Oye ¿Quieres conocer A unos Amigos míos? Destinos bloqueados De Zefo Perfecto Ya este video Está a punto De De terminar Creo que ayer Lo que querías Que viera Parece que sí Te esperaremos Ok Ya Y ahora Pidi One Pajamos Ayer Abandonado DATOMI 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 Llegamos a nuestro destino Hemos chicado el destino, hermanos Pasaste la prueba ¿Tú sabías de BD-1? Sube a bordo, hablaremos adentro BD-1, él es Gris Hola, Gris ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD-1, es un aliado No me interesa eso ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no Espero que hayas encontrado algo mejor que este droide Ay, cálmate, Gris Eso hizo Cuéntanos, Cal La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Zefo Un Jedi llamado Hino Cordoba escondió algo en ella ¿Qué es lo que escondió? Un holocron de los archivos Con una lista de niños sensibles a la fuerza La siguiente generación de Jedi ¡Lo sabía! Ay, Cordoba, viejo necio ¿Lo conociste? ¡Sí! Hace mucho tiempo, yo era su aprendiz Cordoba era un solitario Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogano Aguarda un momento, un momento, ¿un holo qué? Un holocron Almacén información, pero solo accesible para los Jedi Aguarden, creo que tengo uno por aquí Usa la fuerza A ver, vamos a ver qué nos trae esto Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Lamento reportar que nuestra orden Jedi y la república sucumbieron Con la lista de sensibles a la fuerza Restauraremos la orden Jedi Y venceremos al imperio Bien, no hay problema, hay que ir allá Pero el holocron yace al fondo de la bóveda Y para obtenerlo hay que seguir el camino de Cordoba Mencionó algo sobre el planeta Datomer y el hogar de los Zefo ¿Entonces a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo Porque ya no eres una Jedi Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva Así que decidí separarme de la fuerza ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el imperio ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del imperio Así que no tengo otra opción Gal, mientras estés vivo siempre habrá una opción ¿Estás con nosotros? Lo estamos Ok Vamos a ver ¿Busca tumbas antiguas en Zefo o...? Ok Ok, nuestro Tenemos que ir a Zefo Obligatoriamente Y nosotros estamos en Bogano Tenemos el 54% del planeta explorado Bueno, pues eso lo veremos en el próximo video, gente Este video Fueron dos Dos capítulos en uno mismo Va a Va a ser un video algo largo Yo creo que va a durar alrededor de 41 horas Pero bueno Espero Y este video salga para hoy Miércoles Y si no, saldrá para mañana jueves Espero que ustedes Lo verán Y no sé Que día va a seguir a hacer Pero espero que sea hoy Ustedes lo verán hoy Así que espero que les haya gustado el video Dejen like Suscríbanse Si son nuevos Viendo Eh... Concerno Viendo Visitando mi canal Suscríbanse En... Y no se pierdan Esta serie Que Que apenas empieza Y se ve que va a estar Super buena Nos vemos En un próximo video Que Puede subir un video Cada vez Puede subir todos los videos A la semana Si subo Un video hoy El otro lo subo El viernes Así que Estén atentos al canal Suscríbanse Que esta serie Apenas comienza Y si llegaron a esta fuerte video Pongan Hashtag La Orden caída Así que Un hashtag La Orden caída Y me voy a dar cuenta De que en realidad Vieron el video Completo Pero así Nos vemos En el próximo video Que va a ser El viernes Explorando el planeta De Cepho De Cepho Y buscando tumbas antiguas Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!